Atención, un turista argentino fue asesinado en San Salvador de Bahía. El hecho ocurrió el martes pasado, se conoce hoy. Está interviniendo, obviamente, el consulado argentino allí. Estamos en comunicación con el cónsul Pablo Virasoro. Gracias por atendernos. Hola, buenos días. Gracias a ustedes por comunicarse. Bueno, sabemos que intentaron robarle con armas blancas. ¿Dónde fue exactamente? El hecho ocurrió en la playa del Farol de Itapuá. Un punto turístico muy conocido, también por sus puestas de sol. Esta familia estaba paseando por la playa cuando fue asaltada repentinamente por dos individuos. Uno de ellos con un arma blanca hirió a la víctima, que le causó lamentablemente la muerte. Sí, además, si uno conoce las playas de Bahía, sabe que las extensiones son muy largas. El hombre había quedado con vida, pero no sé cuánto tardaron en llevarlo a un hospital cercano. No llegaron, lamentablemente, a trasladarlo. Cuando llega la ambulancia, intentaron reanimarlo en el lugar, pero falleció allí mismo. Se desangró. Es una atrocidad realmente delante de su esposa y de su hija. Tremendo. Cónsul, ¿qué gestiones está haciendo usted para con la familia, la desolación y el dolor que sentía esa familia que habrá planificado este viaje a Brasil con tanta expectativa? ¿No? En medio de esta situación económica. Es decir, vamos a pasar unos días a Bahía y volver sin el hombre de la casa, sin el padre de la familia, porque lo matan de esta manera. Sí, bueno, la tarea fundamental del consulado es dar contención y asistencia a la familia, que en este caso acompañaba a la víctima. Este, anoche, en cuanto supimos la noticia, se trasladó el consul adjunto, Santiago Trasmonte, para dar inmediata contención a la esposa y a la hija. Y también apoyar el proceso de declaraciones y los primeros pasos de la investigación, ¿no? ¿Están detenidos los...? También porque son turistas y no conocen el idioma. Entonces, este apoyo necesario que el consulado siempre brinda en estos casos. Porque además, Virasoro, ahí está el correlato, digamos, está... Por un lado, se vuelven con un muerto. Se fueron los tres de vacaciones y a uno lo matan, a sangre fría en la playa. Pero también hay un proceso penal en donde tal vez a ustedes les faciliten el tema legal a la familia. Es correcto. La investigación se inició ayer, la primera pericia se hizo en el lugar. Hay una delegación específica de la Policía Civil de Bahía, que es la Delegación de Protección Alturista, que es la que interviene en estos casos. La propia titular se desplazó hasta el lugar y inició personalmente las primeras gestiones. Tendientes a dar con el paradero, ¿no?, de los responsables. No están detenidos, ¿no? No están detenidos, subyeron en el acto, llevándose dos celulares y doscientos reales, lamentablemente. Ese fue el botín. Sí. Y, digamos, este proceso luego continúa con la declaración de testigos, un testigo que fue testigo presencial, que también fue el que llamó a la ambulancia. Claro, claro. Así que no descartamos que pueda andar con el paradero de estas personas. En otros casos hemos tenido esa gestión que dio sus frutos.